hey chicos como están soy el doctor sac y esto es minecraft java edition si chicos muchos me lo han pedido y bueno he decidido traer mi primera experiencia con este juego que no tengo ni idea de qué va así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura en minecraft en realidad no me gustaba minecraft por las gráficas no me gustaba pero miren esto se ve hermoso entonces qué es lo que tenemos que hacer estuve nuevas recetas mira tu libro de recetas recetas esto vamos a ver azúcar podemos hacer azúcar vamos a ser diabéticos mesa de trabajo para tablones de roble tablones de roble para qué sirve no sé no me pregunten que no tengo ni idea de una manzana y esta manzana de dónde salió pero me encanta saben veo algo ahí bien listo vamos a ver se viene una más aquí está y ahora ya no está que fue eso yo vi algo aquí a lo lejos subir y aquí estamos ok esto era lo que quería ya tenemos una visión periférica chicos de toda el área y miren que estamos desolados vamos a poner nuestra tabla de trabajo y espero que no está cometiendo un error nuestra casita del árbol chicos me está gustando pues tengo una idea vamos a hacer nuestra casita del árbol pero quiero irme a una isla más grande quiero irme a un lugar más grande vamos a irnos para este lado y la luz se ha puesto un poquito más bajo verdad yo no sabía que se puede que se oscurecía vamos a hacer esto rápidamente para ir a explorar chicos tengo ganas de hacer el barquito miren qué hermoso chicos o está genial está exceso porque esto se está poniendo demasiado oscuro para mi gusto rayos pero qué oscuro se puso esto escuché algo no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar vámonos a la qué es eso oh qué es esto dieron es qué rayos es eso tenemos que salir de esta isla vamos a ver necesito hacer el barquito yo entro a la isla chicos entró el zombi pero aquí no puede subir aquí no puede subir yo creo que que está sí 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 no puede no puedes con mi ingenio superior ok pero ya tenemos la barca vamos a hacerla chicos ya podemos escapar de la isla venernos necesito una espada definitivamente necesito una espada pico vamos a hacer dos picos y vamos a poner la barquita por aquí vio algo 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 aquí ok ahora sólo hay que esperar que amanezca chicos y nos largamos de esta isla no voy a romper esto creo que se puede llevar se marchó oh 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 para abajo para abajo oh que es esto no no tenemos que irnos ahora tenemos que irnos ahora tenemos que irnos ahora no por favor Rayos chicos, está amaneciendo Un poco más y sobrevivimos ¿Qué es esto? Cómete la manzanita ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué pasó? Sobreviví ¿Cómo subieron? ¿Qué es esto? ¿Una tortuga? ¿Qué onda amiguita? Yo te voy a proteger No te preocupes, yo te protejo Nadie va a tocar a mi tortuguita, te llamaré Peter Peter la tortuga Peter, ve a nadar Vete, vete, se libre, huye Pero quiero ir a recuperar Y es que estos no se mueren Ok, ok, esto está mal Pero vamos a ver Vamos a ver chicos, tengo que recuperar Oh, se subieron por aquí ¿Qué hijo de la madre? Me quebré los pies Necesito hacer una casa Tengo que hacer una casa ¿Cómo pongo esto en el suelo? Está genial, vámonos Chicos, este juego está genial Me gusta Minecraft No lo puedo creer Me gusta Minecraft Objetivo Hacer una casa Ok, creo que tengo suficiente madera Vamos a poner esta cosa por acá O sería mala idea hacerlo aquí Pero es que quiero salvar a estos pollos Solamente por salvar a los pollos Voy a hacer esto Nada más Esto es como un pato Eres un pato gallina Y me gusta Te caes bien ¿Cómo lo llamamos? Federico Y ella es Federica Chicos Aquí haremos nuestra primer base Comenzar a crear nuestra casita Algo simple Algo sencillo Y vamos a tener a nuestros animalitos dentro Espero que me ajusten La verdad Porque si no me ajustan Estos 120 bloques Vamos a estar en problemas ¿Qué fue eso? Me puso un huevito Puso un huevito No sabía eso Federica Gracias por el huevito Federica Muchísimas gracias Eres linda Eres hermosa Y tú Bueno, después te pongo nombre Porque tengo que apurarme Como no tengo para hacer puertas Pues Bueno, ni modo Vamos chicos Esto es solo para salvar a los A los animales de esta isla Los que ya me conozcan Saben que yo quiero Que todos sobrevivan Vamos a poner arena Eso es Voy a recolectar arena Para no gastar todos los bloques Creo que estoy cometiendo Un grave error Pero no os lo sé Muchos de ustedes Me van a Me van a llenar los comentarios Diciéndome Doctor Eso no era así Pero no importa chicos Esto solamente es para salvarlos Esto es más que Que un Que una casa Parece un castillo Interesante Me gusta Listo chicos Tenemos nuestra pequeña casita ¿Saben que voy a hacer ahora? Rayos Me voy a morir Hay que comerme el huevo Eh Nuestra amiga ¿Qué es eso? Lo ven verdad Ok No me voy a meter a rollos Necesito meter estos caballos Bueno Creo Que Se va a empezar a crecer Vamos a meter a nuestros amigos Primero el caballo Vamos Vamos caballo Caballo Camínale para allá Caballo para allá Vamos Vente Vente Eso Ven 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 para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Estamos oscureciendo Caballito Para el otro No tú Hello there Tú Federico Entrale Al menos te salvaré a ti Entrale Ay Federica Entrale Entrale Federica Por el amor ¿Por qué no puedo poner Listo chicos Al menos hemos salvado a dos Y aquí estamos chicos Nuestro fuerte No deberían Ok Si deberían poder subir No 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 Lo siento caballito Pero no te apuraste Y ahí están Pero no van a poder subir Hijo del maíz Ahí está Ahí está ¿Lo ven? ¿Ven lo que les decía? Uh Ok Me voy a encerrar mejor Con Federico Y Federica Porque algo me dice Que debo estar Encerrado Oh Ok No se preocupen Federico y Federica Yo los protejo Ay Dios mío Se escuchan más No voy a poder Solo tengo dos corazones No tengo comida ¿Me podría comer el azúcar? ¿Debería poder comer el azúcar? ¿Se puede comer? Chupa el azúcar Hombre ¿Cómo se podrán agarrar estos? Si presiono Voy a golpearlo ¿Qué fue eso? Federico tiró Corazoncitos Tortolitos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tuvieron un Federiquito Tuvieron un Federiquito Es una familia feliz Federico, Federica y Federiquito Los voy a defender No se preocupen No Quiero ir a ver Quiero ir a ver Amaneció Amaneció chicos Amaneció Espere, espere, espere Permítame Voy a ver si Si es seguro Me han rodeado ¿Por qué no se van? Tenemos que defenderlos Tenemos una familia feliz aquí Aunque nos cueste la vida Tenemos que defenderlos Moriremos Pero será con honor Hasta el final Chicos Recuerdenme Recuerdenme como aquel Que luchó por ustedes Hasta el final Aquí vamos chicos Tranquilos Uh Regresaré Lo prometo Regresaré Para ustedes Regresaré Para ustedes Amigos Cuando sea fuerte Lo prometo ¡Gracias! ¡Gracias!